Con esa sonrisa que cambia la vida Y hasta aquí yo no vuelvo a contemplar Y el tono se está quemando Y cómo mirarte A sus ojos que me dejan defender Cuando sé que no soy mío, si me muero El destino no nos quiere repasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea el pasaje Que de pronto se me unía Yo te espero El destino no nos quiere repasar No sé cómo ser un compromiso Si no estás allá Ya ganamos estos meses Si no estás junto a mí Eres la sonrisa que nunca se me unía Llegaste a ti Ya no puedo sofrirte Eres la sonrisa que no se me unía Y cómo mirarte Yo te espero que este amor sea el pasaje Yo te espero que este amor sea el pasaje Yo te espero que este amor sea el talcón ¡Suscríbete! Yo te espero que este amor sea el total ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Javal Y Y Pizza Y sin Y M Y Y Gracias.